¡Ven! 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 ¡No te cambias! ¡Ven! 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 ¡Sigue! ¡Cero, pero, pero! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chuta! 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 ¡Uf! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay!... hostia ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Túyalo! ¡Túyalo! ¡Aaah! ¡Va presionando ahí que no es usted! ¡China! ¡China! ¡Vamos! ¡Vamos! O qualquer... ¡Vamos! Vamos buscar Claudio, ¿vamos buscarme? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Hombre! ¡Me quiere ir a comer! ¡Venga! 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 ¡Es roja! ¡Es roja! ¡Es roja! ¡Es roja! ¡Pero tenía que hacerlo! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Vamos Mario! ¡Gol! 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 ¡Gracias!